Porque te entregué mi corazón, mi chiquitita Y me pagaste solo, solo con mentiras, mi amor Baila al estilo de los villanos de Coltonco Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero fue el mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto, mi vida se hielo de tu existencia Mi suerte me cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sin uno más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a cantar y solo lo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Y solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo lo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Ay, 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 ay Y solo voy a sufrir en tu corazón, mi amor Puras mentiras, corazón A vacilar Con los villanos, con el tauco Y la palma, la palma, la palma, la palma, las palmas Ey, 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 ey De la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Gracias por ver el video.